Por lo que sea a usted, déjate el marica también. Si yo voy y le meto la hija puta moto y la guardo en la casa, es porque usted me dé plata, déjate la marica también. Y si no le gustó, salga la hija puta, a mitad de la carretera nos partimos la gente a nosotros, weón. Dejate el marica también. Y por fin, con ahí tiene que ir. El baile dice a Ringo que yo le voy a usted una plata, déjate el marica usted también. Dejate el marica también, marica. Y yo le voy a plato a usted, porque usted tiene que cobrarme de esa misma. Si quiere yo le, no le doy los 50 mil pesos a usted que yo le doy a su papá. Usted me debe 20 mil pesos a mí, tiene que pagarme. Si yo me da la gana, yo hoy le meto la hija puta moto en la casa y usted me lo paga mañana. Dejale la hija puta mariquera también. ¡Jaja puta, weón! Usted tiene la misma hueá, que cargo yo. Dejale la hija puta mariquera, marica. Yo le presto, el día que usted estaba jugando abajo, le presto los 5 mil pesos, ¿por qué? Porque estaba pujado, con la hija puta, vente a puj, dejala la mariquera también, weón. No, 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 no Vamos a partir de ahorita. Hay que bajar el chaval para él. No, que sea, se llega, ya 2 años más de roquete más choc. No me hagas juntas, porque le meto candelas de la hija puta moto. Métale candela, ahí está, ahí está, métale candela. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! esta cerdo esta cerdo esta cerrado esta cerrado esta cerrado ¡Suscríbete al canal!